Martínez, Carmen, ¿cómo estás? Hola, Javier, muy bien, buenas tardes. Vamos a comentar primero, ¿qué te parece la contingencia ambiental? Por segunda vez en la temporada, el gobierno leonés activó la alerta de precontingencia. Propiamente lo hace el Instituto de Ecología, pero lo informa directamente Gestión Ambiental a cargo de Ricardo de la Parra, por alta presencia de las partículas PM10. Estamos en una temporada de invierno, es temporada de frío, y esto favorece evidentemente la creación de esta especie de bruma, que es muy perceptible para nosotros que vivimos en el sur. Carmen, lo comentábamos hace un momento. Evidentemente cuando venimos a la zona urbana, ahí por la altura del distribuidor vial, se alcanza a notar muchísimo este tipo de bruma, Carmen. Sí, pues es parte ya de los contaminantes, no hablamos entre el tráfico, también de la cuestión de que se empiecen a hacer fogatas por esta temporada, hay gente que no verifica, bueno, un conjunto de temas. Pero pues sí, es innegable que todas las mañanas estamos viendo ese tipo de nata, fue más evidente. Segunda vez que se declara la precontingencia, pues la semana pasada fue, nada más duró un día, afortunadamente vamos a ver cuánto dura esta situación. La cruceza del frío ya es, digamos, algo de esperarse cada diciembre, cada temporada de invierno es crudo, es algo que es notorio, pero lo que también comienza a ser crisis es que estas precontingencias cada vez se decretan con mayor frecuencia, con mayor notoriedad, a veces duran más, en ocasiones duran medio día, se levanta por ahí de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, cuando hay algo de viento, porque se dispersan estas partículas, pero ya comienzan a ser más duraderas. La última, la primera que se decretó para León, prácticamente duró 24 horas. Así es, sí. Y ahora, León y Salamanca, Salamanca ya tiene su segunda precontingencia, la primera, perdón, la segunda fue para León, la primera para Salamanca. Esto debe llamar la atención porque Salamanca era el municipio que... Con peor calidad del aire. La peor calidad del aire, por, vamos, mucho se lo... Indirgamos a la refinería de Salamanca, pero ahora León, con la carga vehicular que tiene, el tráfico, la acta de actividad de obra pública, eso también es importante, y la industria que va creciendo cada vez más, pues bueno, ya León prácticamente está a nivel nacional entre las ciudades con peor calidad del aire, sobre todo en invierno. Sí, claro, y bueno, ya también estamos llegando, pues a lo mejor no a los niveles de la Ciudad de México, pero digo, vamos con precontingencias ya cada vez más frecuentes en esta temporada, lo mencionaba, se van a incrementar un poco más. Y bueno, ya también hay algunas recomendaciones. Hoy aprovechamos para preguntarle al secretario de Salud, Daniel Alberto Martínez, sobre qué, pues qué consecuencias pudieran tener las precontingencias ambientales en la salud de los guanajuatenses. Y él mencionó que han visto que en esta temporada de invierno, ya considerando el tema de la influenza y también de las enfermedades respiratorias que se vienen, sí se incrementa el número de pacientes que tienen problemas respiratorios en los municipios de Salamanca y de León, que son considerados ahorita, como lo mencionaba, los que tienen la peor calidad del aire. Y bueno, él hizo el llamado también a la ciudadanía para que evite hacer actividad al aire libre cuando hay un aviso de precontingencia y que estén monitoreando cuáles son los niveles de partículas PM10 en el aire para que puedan revisar cuál es su salud y tomar ciertas precauciones, no hacer ejercicio, usar algún tipo de cubrebocas si la gente está enferma o tiene posibilidad o riesgo de asma o alguna deficiencia pulmonar. Así es. Y bueno, hay que decirlo, esto no solamente es en León y en Salamanca, la mala calidad del aire se presenta también en Irapuato y Celaya. Ellos tienen, digamos, semóforo amarillo, no llegan a llegar a precontingencia todavía, pero a medida de que baja la temperatura, es mayor las condiciones precisamente para que estas precontingencias se den porque se acumulan estas partículas suspendidas. Y yo creo que aquí hay una misión finalmente que tienen los ciudadanos para tomar estas precauciones, para mediar en lo posible el uso del automóvil, pero sí se vuelve también ya algo, una problemática estatal, en un corredor industrial, somos de los pocos estados que tienen cuatro ciudades importantes con alta actividad industrial, alta actividad urbana y el hecho de que las cuatro ciudades se encuentren ya en la antesala de este tipo de emergencias, creo que ya debe de ser una, debe de merecer ya una política pública mucho más correctiva, ya no tan reactiva cuando tenemos el invierno encima. Digo, hay una serie de actividades y una serie de esfuerzos que todavía se quedan ahí, están las ladrilleras, está la quema de pastizales, prácticas en el campo que también afectan a la ciudad urbana, pero también, en buena medida yo diría, tiene que ver la planificación de las obras. Yo creo que León es uno de los ejemplos de cómo aglutinar tanta cantidad de obra en tan poco tiempo y todo por cuestiones políticas, algo que se pudo haber previsto. Sí, claro, bueno, tú lo mencionas bien, el tema de las obras, todo el polvo que están sacando, pues bueno, al final son partículas acumuladas y que se van sumando a las que ya se están generando con el tráfico, con ciertas cosas y bueno, por la temporada también es de llamar la atención, porque es la época en la que más hay precontingencias y bueno, las medidas que se estén tomando, ya creo que ya le va a tocar también prácticamente a las próximas administraciones, qué medidas empiezan a realizar desde el inicio de la administración en tema de medio ambiente, que es un área que también ha estado descuidada. Por lo pronto, el gobierno de Miguel Márquez, cuando Guanajuato escaló en los lugares, hubo algunas mediciones internacionales que colocaron a Guanajuato como un estado con el mayor deterioro de la calidad del aire, la negación fue automática, como suele suceder con esta administración estatal. Carmen, pues vamos a pasar a otro tema, no exento también de estas ínfulas políticas, que tienen que ver con la Ley de Seguridad Interior. Ayer nos llamaba mucho la atención tu nota, la nota principal que ayer presentamos aquí en la revista de La Una sobre la votación que tuvieron los diputados por Guanajuato sobre la Ley de Seguridad Interior, una ley que está en el ojo público no solamente nacional, sino también internacional por lo que implica. ¿Qué implica principalmente? Y es lo que más se ha discutido es la participación del Ejército en labores de combate al crimen organizado. o delincuencia. Eso también es importante. Se constriñía su participación únicamente durante el sexenio de Felipe Calderón fue muy evidente, la participación de la milicia para combatir el crimen organizado, específicamente en operativos que eran delicados, que eran para agarrar a un capo del narcotráfico, para desmembrar una banda de secuestradores, labores muy específicas. Y poco a poco las corporaciones locales se fueron rebasando, fueron rebasando su capacidad, ya no solamente en crimen organizado o en delitos de pro federal, delincuencia común. Y en León específicamente, Celaya e Irapuato, se ha pedido expresamente su participación en los operativos, pues ya tan solo para hacer operativos preventivos, para ir a las colonias, un tanto con una labor de disuasión, de demostrar estado de fuerza, de fuerza pública en colonias conflictivas, en operativos incluso hasta de fin de semana, en antros, en bares. La presencia del ejército pues ya ha sido prácticamente para tratar de subsanar las deficiencias que tienen las corporaciones locales. Bueno, esta postura, cuando surge la ley de su interior, aquí también lo informamos, la primera impresión que dio Miguel Márquez evidentemente fue de beneplácito, él lo oyó bien, al final de cuentas él ha apostado el abatir los índices delincuenciales con la participación del ejército, con la brigada militar, incluso embaucando a los alcaldes también para que pusieran su parte de su presupuesto. Y algo que convalidaron los alcaldes de León y de Celaya principalmente, donde hay mayor crisis de seguridad y de violencia. Bueno, pues mostraron su beneplácito porque el ejército va a poder repartirse y lo dijo expresamente así el alcalde Héctor López Santillana, va a poder repartirse los operativos con las corporaciones locales, ya no tendrán que estar acompañados por policías municipales o estatales en su caso. Y bueno, esperábamos que al menos de manera unánime hubiera una aceptación del PAN, pero no fue así, Carmen. No, la verdad es que, bueno, vemos muy dividida en los legisladores, tanto diputados como senadores, la opinión sobre la ley de seguridad interior. Hay quienes incluso dicen no estoy de acuerdo pero se abstuvieron de votar. O sea, bueno, ahí yo me quedo, me pregunto, bueno, si no estás de acuerdo ¿por qué no la votaste en contra? Digo, sería lo más lógico, pero bueno, ya hay diputados que han dicho que bueno, prefirieron ir por esta medida por una decisión que se tomó en conjunto, tal, ayer lo dijo ayer la diputada la güera Reynoso, Alejandra Reynoso, ¿no? que esta decisión iba impulsada de la abstención porque había sido un consenso entre los propios diputados. Y ni tanto consenso porque hubo, ¿quién votó a favor? Votó en contra, perdón. Sí, y también hay algo que comentaba ayer y que me llama mucho la atención que es, por ejemplo, el voto de Ricardo Sheffield Padilla en contra, totalmente, que fue uno de los tres que votó en contra y, bueno, vemos que Ricardo Sheffield tiene mucha cercanía con Fernando Torres Graciano y ayer Fernando Torres Graciano sale a defender totalmente la ley de seguridad interior a decir que no es cierto que pretenda militarizar al país y que tampoco va a violar los derechos humanos porque, aunque no viene una manifestación explícita de cuáles serían, pues, hasta dónde puede intervenir el ejército o dónde puede ya no intervenir en el tema de derechos humanos, él le dice, no se trata de esta ley porque ya está una ley de derechos humanos y aquí lo único que se garantiza es que no se anteponga a la ley de derechos humanos. Si te parece, vamos por partes, vamos a escuchar lo que dijo Alejandra Reynoso, ayer, me parece interesante por eso que mencionas el consenso que no fue tal o que se dio a diferentes niveles en cuanto al rechazo. Algunos se abstuvieron, otros faltaron y otros de plano votaron en contra como fue el caso que dice de Ricardo Sheffield. Esto dijo Alejandra Reynoso ayer aquí en entrevista con Arnaldo Cuellar. No estamos trabajando o no se está legislando para fortalecer las fuerzas o los cuerpos policíacos municipales, estatales y estamos concentrando todo en el tema federal. El ejército, yo creo que en Acción Nacional hemos siempre impulsado el federalismo, cómo fortalecemos a los estados y los municipios y esta administración va en retroceso. Es cómo centralizamos, cómo controlamos y que definitivamente reconocemos que las fuerzas armadas están pidiendo la regulación a través de una ley pero que esta no era suficiente. por qué mi voto fue una abstención precisamente por esto, reconociendo que son los que están siempre textualmente al pie del cañón cuando México lo ocupa en caso de desechos naturales, cuando se le llama, pero que no era suficiente. Ahí está la postura de Alejandra Reynoso, notoria diputada federal, siempre ha estado muy cercana a la línea oficial en el gobierno estatal, muy cercana al proyecto que personifican Miguel Márquez y Diego Sinué, sin embargo, su postura es distinta. Ella decía, me abstuve de plano porque el rechazo era sobre todo a cómo se estaba haciendo la reforma, aunque estamos a favor de apoyar a las Fuerzas Armadas y reconocerles y regularles su participación. Entonces, ahí empezaba a llamar la atención. Posteriormente, nos llegó la postura de Héctor Jaime Ramírez Barba, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, alguien que busca por todos los medios tener un protagonismo más allá, incluso por ahí se menciona que es alguien de los que ha levantado la mano para una posible licencia de Miguel Márquez de entrar como interino. Esto fue lo que le dijo a nuestra compañera Carmen Pizano en Guanajuato Capital. Los que toman las decisiones solo están en el Congreso Federal. Cuando nosotros estuvimos allá eran los temas que se estaba solicitando que caminara para adelante. He visto en los medios las opiniones de los diferentes. Yo creo que, pues, ahorita, primero, que sí conozco lo publicado, que ya leí esa ley como sale y yo le veo mucho más efectos positivos que negativos. Como en toda ley, pues es perfectible y producto de las grandes decisiones que se toman en un Congreso que tiene la representación de 300 legisladores en la Cámara Baja, de 128 en la Cámara Alta y además el veto o no por parte del Ejecutivo. Yo sí creo que tiene áreas de oportunidad la ley, pero me queda claro que con la ley vigente va a tener mayor de positivo que lo que tiene hoy y todavía hay áreas de oportunidad que, bueno, obviamente aquellos que han criticado el mecanismo por el cual piensan que no, como ocurre en las democracias, pues que lo pueden hacer. Ahí está, un poco aceptándolo pero no queriéndose meter en la polémica. Yo creo que consciente de estos diferendos que excedían, como dices, a los grupos. O sea, hay dos grupos que son muy visibles, unos que están alineados con Ricardo Anaya, aquí en Guanajuato se representan concretamente por el gobernador y por Diego Sinué y los otros que están, como decías, con Fernando Torres Graciano que está más cercano del ala calderonista, este de Javier Lozano que ya, digo, de él no se va a esperar más, ya expresó su apoyo incluso a José Antonio Meade como candidato presidencial, Gil Suárez, por ejemplo, ellos tienen un dominio quizás mayor en lo que tiene que ver con el Senado y quien, de alguna manera, funge como una especie de eslabón como figura preponderante como liderazgo en Guanajuato es Carlos Medina que él tiene más contacto con estos senadores que más bien están en un ala distinta a la calderonista a la que pertenece Juan Carlos Romero Hicks que incluso, ya incluso anda por ahí en redes sociales promoviéndolo como candidato. Vamos a ver lo que dice Carlos Medina porque él tiene una visión mucho más doctrinaria de lo que se suponía el PAN representa en el Congreso de la Unión. Completamente en desacuerdo porque rompe todo lo que tiene que ver con el federalismo en nuestro país que se les si por una parte se debe definir claramente cómo debe intervenir por apoyo o respaldo en determinadas condiciones y sobre todo en lo que tiene que ver con delitos federales o inseguridad generalizada pues en algún lugar pues tiene que acotarse a eso y no simplemente pensar que va a sustituir las fuerzas de policía cuando esto es realmente un atributo que está más en la administración local que sería como una administración civil y no en las fuerzas armadas. Entonces a mí me parece que es una equivocación en que lo llegaran a aprobar en la forma como lo aprobó la Cámara de Diputados en el Senado de la República. Bueno, ahí está Carlos Medina es una visión más doctrinaria decía yo porque el PAN precisamente promovía eso ¿no? el federalismo el no centralizar las decisiones finalmente en una cúpula en la capital del país sino buscar la soberanía de los estados y se están las están buscando esta ley por lo menos a su parecer. Bien, Carmen pues esto va al Senado de la República la Ley de Seguridad Interior y que además tienen un periodo corto ellos pretenden salir antes del 20 entonces tendrían prácticamente dos semanas para análisis discusión y aprobación de esta Ley de Seguridad Interior se van a aventar un trabajo bastante rápido pero bueno por lo que parece indicar pues ya llevan también cada quien a su corriente la manera en la que van a votar yo creo que sí va a estar aprobada esta ley o sea el PRI pues es finalmente quien tiene mayoría en el Senado y ya estamos viendo también la postura de algunos panistas por ejemplo el Senador Fernando Torres Graciano quien ya se manifestó totalmente en favor de esta Ley de Seguridad Interior entonces bueno ahí vemos a uno de los panistas al menos va a ser el primero en Guanajuato que abiertamente va a votar a favor de esto y es aspirante a la gubernatura hay que decirlo por ahí pedía que incluso que se tomara la encuesta como método de designación para el Frente Amplio el Frente Ciudadano perdón bueno por eso es importante la postura que nos pueda dar vamos a escuchar el audio que rescataste de esta rueda de prensa por supuesto que sí también abierto a que quienes tienen dudas respecto a si puede darse una violación a derechos humanos si pueden darse facultades excesivas al Ejecutivo Federal o a las Fuerzas Armadas a través de alguna salida o alguna inquietud que pueda haber en la redacción abiertos a escucharlo y si hay razón por qué no ajustar y atender esas inquietudes pero me parece que no se puede tampoco descalificar toda la ley así solamente de un plumazo ahí está la médula de la ley lo que tiene que ver con los derechos humanos que es lo altamente criticable y ahí fue y precisamente en eso versó la postura de Juan Carlos Romero ¿no? sí Juan Carlos Romero hace énfasis en una carta que recibieron de parte de la Organización de Naciones Unidas de la ONU varios legisladores que ahora serán los que tendrán que revisar y votar esta ley de seguridad interior y bueno en esta postura que da Juan Carlos Romero él explica que según las recomendaciones que da la ONU pues ven varias inconsistencias ¿no? que es por ejemplo esta situación de que algunos conceptos no se puntualizan de manera correcta que tampoco se verifica como hasta donde sería la intervención de las fuerzas armadas no garantiza el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos entonces bueno él da esta pues este argumento ¿no? basándose en lo que en las recomendaciones hechas por la ONU y él dice yo no voy en favor de la ley de seguridad interior bueno un Romero que evidentemente busca un foco nacional también ha hecho muy concreta su postura al principio no se le creía mucho ahora con esa inestabilidad que tiene el Frente Ciudadano para elegir a su candidato como que le prendió un poco más metió el acelerador y creo que finalmente este tipo de temas pues le caen como anillo al dedo para un Romero que conoce de estas directrices internacionales sí claro bueno además creo que su argumentación está muy fundamentada de manera académica tomando en cuenta la ONU tiene un perfil como enfocado hacia esa área pues entonces bueno aprovechó y dio esta argumentación así es pues bueno vamos a ver vamos a ver el seguimiento Carmen es un tema que al final tiene este rebote este rejuego en lo local siendo un tema nacional yo creo que como medios locales tenemos que darle seguimiento puntual porque define mucho de lo que como gobierno estatal se va a dar para el combate al crimen organizado y en estados como Guanajuato que el deterioro ha sido muy evidente sobre todo en la cuestión de los homicidios dolosos este el repunte que hemos tenido este prácticamente vamos a decir exponencial año con año sobre este delito la participación del ejército pues fue prácticamente una un giro de timón este en el gobierno de Miguel Márquez que buscó con esto de alguna manera al menos reflejar o tratar de dar a entender una medida concreta directa para combatir el delito no se ha logrado el mando único también fue en su momento una de estas estrategias policiales para abatir los índices no se han abatido los incrementos siguen municipios precisamente que tienen deterioro en la calidad del aire decíamos al principio han deteriorado también su condición de seguridad León Irapuato Celaya y Salamanca prácticamente concentran el 70% de los homicidios dolosos del estado y es estas ciudades estas grandes urbes que en ciernes que tiene Guanajuato las que enfrentan esta crisis para muchos mucho antes de lo que se esperaba pues si vamos a ver que pasa con esta discusión seguramente habrá una aprobación favorable a finales de este año para que la ley pueda pues entrar en vigor prácticamente de manera inmediata Un poco el fast track que ahí empujó el PRI el PRI gobierno Totalmente Otro tiro de timón que Enrique Peña Nieto quiere dar también para el final de su sexenio Carmen muchas gracias A ti Javier ¡Bien! 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 ¡Gracias!